Aún no empieza el primer tiempo, pero aquí ya corren los minutos. No hay pelota, pero hay jugadores. Y por acá, los músculos ya calentaron. Uy, hasta se comieron una mague. Esto técnicamente es fútbol, ¿no? Sí, es fútbol. Y se celebra mucho más con una cristal a solo 6 soles. Si hay fútbol, hay cristal.